Ventanas bastante deterioradas, las paredes están rugosas, donde se nota el paso del tiempo, el envejecimiento. Ahí tenemos torres, acompañando también a todo esto una luna que está completamente modelada en el vapor, en una técnica que ustedes ya conocen. Y también, como ya les digo, el colorido es fundamental a la hora de trabajar en este tipo de eventos. Para que ustedes empiecen a realizarlas, sé que la van a hacer porque es bellísima, les voy a pasar a detallar los materiales. Telgopor de 2 centímetros de espesor, telgopor de 1 centímetro, bandejas de telgopor, papel absorbente, acetato, pegamento universal, trincheta y acrílicos. Bueno, es fundamental a la hora de trabajar empezar por la base. La base evidentemente es una placa de telgopor que yo superpuse de 2 centímetros de espesor y traté de hacer una base rectangular. Ustedes lo que van a necesitar es partir de unos moldes. Yo miré películas, observé durante todo este periodo de Halloween. Nosotros tenemos varios eventos de donde poder sacar ideas. Esto ustedes lo van a transferir sobre una placa de telgopor, también de 2 centímetros de espesor. Y van a conseguir esta pieza que yo traigo ya un poco adelantada. Uní el frente y uno de los laterales y el contrafrente a otro de los laterales. Los vamos a unir con pegamento universal. No recomiendo la pistola encoladora porque este tipo de estructura necesita ser una base firme. Así que vamos a colocar el pegamento. Ustedes se pueden ayudar con palillos de madera o directamente, como lo hice yo, con alfileres. Toda esta estructura va a estar completamente firme, así que es el pegamento que yo en particular les estoy recomendando. Lo van a adherir por completo y lo van a colocar sobre la estructura de base. Yo realicé un corte en telgopor también para lograr el techo. Esto también lo vamos a fijar con este tipo de alfileres. Y ustedes evidentemente lo tienen que reforzar y dejar bien pegado. La pieza que van a conseguir es esta. Esta pieza yo la tengo ya indicada en la parte central. Un alero que lo realicé también con un trozo de telgopor. Lo único que hice fue hacer unos pequeños cortes en diagonal para que esto se pudiera calzar y de esta manera lograr la caída que ustedes están viendo en esta oportunidad. Es uno de los detalles fundamentales para que tenga mucha más gracia este tipo de trabajo. Para realizar la división de la planta baja con la planta alta, lo que vamos a hacer es cortar de un listón de telgopor la medida frontal y los laterales. Ustedes a estas piezas las van a adherir para conseguir de esta manera la división de la planta baja y la planta alta. Esta pieza se debe colocar en este sector. Ustedes se van a dar cuenta que no es otra cosa más que un prisma. Que lo único que hacemos es agregar accesorios para complementar más la figura. Esta pieza acompañada de balcones, balcones laterales, que en este caso son dos, yo los realicé de esta manera. La pieza es totalmente sencilla. Y la pieza desglosada está de esta manera. Los laterales, la base y el techo que unimos para lograr a dos aguas. Vamos a necesitar dos para colocarlos también en los costados de esta estructura. Lo voy a colocar acá en el centro. De esta manera los vamos a calzar y les paso a mostrar entonces cómo realicé las torres. Las torres, una, no es otra cosa más que rectángulos que uní, los adherí de esta manera para formar un prisma. Los vamos a colocar también con pegamento, de esta forma. Esto tiene que ser bastante firme porque la estructura es una estructura grande y necesitamos que se sostenga bien. Ustedes van a sostener toda esta base y el techo está realizado con esta figura que la corté en bandejas de telgopor, también del tipo polifán. Son unos conos truncados y lo que vamos a hacer es adherirlo también con pegamento. Toda esta pieza, más que nada es para poder lograr otro tipo de torre. De esta manera ustedes las van a adherir, también ayudándose con alfileres y la pieza terminada va a quedar así de esta forma. La otra torre es totalmente sencilla, como para no complicarle demasiadas las cosas, utilicé un cilindro de cartón y un cono de telgopor. Lo único que hacemos es adherirlo uno encima del otro. Esta es la estructura, esta es la base del trabajo. Lo único que vamos a hacer es ensamblar por completo y dar una mano de cartapesta. Que yo utilicé papel de cocina, el papel absorbente, donde nosotros vamos a proteger esta pieza. La van a proteger completamente tratando de ingresar en todos los inserticios que tiene esta estructura para poder dejarla totalmente homogénea. Le van a dar una base de pintura acrílica blanca y posteriormente al secado vamos a colocar las bases planas de color. Que como les dije, están realizadas con un color azul country. Lo voy a hacer de este sector que ya está seco. Van a colocar todo el colorido deseado. Y como les dije, tratando de que este color acompañe la idea que en esta oportunidad es celebrar Halloween. Las paredes están realizadas con un color gris. Que yo lo formé con color blanco y negro para hacer el gris evidentemente. Y el azul country para poder apagarlo un poco. Las paredes se pintan con pintura plana. Ustedes van a observar que esto es totalmente sencillo. Para realizar las ventanas, yo les voy a mostrar en un sector ya plano, como las realicé. Con bandejas de telgopor corté listones. Los tonos que lo único que hice fue texturarlos y posteriormente pintarlos con una base plana de color. El realismo mayor está dado por la pintura de pincel seco, en blanco y en negro, para poder realzar los tonos. Podemos colocar también un acetato a modo de vidrio. Tiene un poco de pasos. Pasos y detalles a considerar, a tener en cuenta. Pero realmente queda una mansión impecable. Y el tamaño lo podemos adaptar tranquilamente a cada uno.